La Canyon Speedmax CF. Esta bicicleta de contrarreloj obtuvo este jueves el premio de diseño de la República Federal de Alemania. El triatleta profesional Markus Fachbach entrena desde julio de 2012 con la premiada bicicleta. Para mí, como deportista, es decisivo que sea rápida, no solo que parezca rápida. Si ambas cosas se unen en una bici, pues mejor. El premio del diseño de la República Federal Alemana en la categoría de diseño industrial es para Canyon Design por su bicicleta Canyon Speedmax CF. Enhorabuena. El Ministerio de Economía otorga esta distinción que se considera el premio de diseño más importante en Alemania. No lo esperaba. Estamos orgullosos. Fue un proyecto muy hermoso y esta es una buena forma de concluirlo. La sede de la empresa está en Koblenz, en el oeste de Alemania. El jurado valoró sobre todo la delicada arquitectura de su cuadro, las formas rectas y la apariencia ligera. Tiene un precio de hasta 9.000 euros y fue diseñada especialmente para la alta competición. Con esta bicicleta de contrarreloj queremos transmitir la imagen de pura velocidad. Es una bicicleta para unas exigencias extremas y es muy importante plasmar esto en un diseño extremo. Queremos hacer algo radical, conscientemente. Una bicicleta de contrarreloj es un instrumento de precisión, no un accesorio de moda. En las carreras, las milésimas de segundo son decisivas. Esto lo sabe bien Thomas Fiegel, que también es ciclista. A pesar de ello, el aspecto visual era para él primordial. En el trabajo conjunto con los ingenieros tiene que haber puntos de discusión. Nosotros desafiamos a la ingeniería con nuestras ideas, que a menudo no son racionales. Finalmente es un buen trabajo que solo se produce si somos provocativos, también con nuestras primeras ideas. Aquí más de 300 empleados atornillan y prueban los aparatos deportivos. La Speedmax se produce exclusivamente en Koblenza. El desarrollo duró más de dos años y medio y desde hace un año está en el mercado. El ingeniero Wolfgang Kohl fue el responsable de construir la bicicleta a partir del boceto del diseñador. Con Speedmax CF no fue difícil llevar a la práctica el diseño. Nos dimos cuenta pronto de que la idea del diseñador se correspondía con nuestra idea de la aerodinámica. La bicicleta es un auténtico aparato de alta tecnología. El cuadro es de carbono, un material muy ligero. Antes del montaje se examina con un tomógrafo electrónico para descubrir posibles fallos. Los cables de los frenos y del cambio eléctrico van por dentro de la bicicleta, lo que contribuye a su elegancia. El material se somete también a diversas pruebas de fatiga. Antes del premio alemán de diseño, la Speedmax ya ganó el Red Dot Design Award. El diseño de la Speedmax permite que sus componentes se adapten individualmente a cada deportista, por ejemplo el sillín. Esto se hace aquí, en Koblenza, con el deportista que vaya a utilizarla. Sus creadores están convencidos. El diseño influye en el resultado. Hay un aspecto emocional incluso en el caso del corredor del Tour de Francia. Cuando tiene la sensación de estar sobre una bicicleta rápida, esto no lo puede medir, pero lo puede ver y esto le llevará a ser más rápido. El diseño en el ciclismo puede producir un efecto placebo. Marcus Fackbach recorre los 180 kilómetros de una carrera de triatlón en solo cuatro horas y media. Función y diseño se funden en la Speedmax CF. Ya están trabajando en el siguiente modelo, que seguro será también otra pieza de alta costura del deporte.